Y harás un libro de la historia del CISAS, LOL, LEL, LAL, CES, ANIUNIA, PINBI ¿Usted quiere que haga un libro, gente? ¿Lo vendemos? Lo vendo por 2 pesos CIS Bueno, entonces voy a proceder a hacer un libro que diga SAS Miren, vamos a hacer un libro juntos El SAS, más formalmente llamado CIS, es un equivalente promedio al SOS invertido, o sea, SOS al cuadrado Pero, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que si vos sos un poco LAL, luego no te queda tiempo para el LEL Vos, al lograr un poco de error, conseguís que la ecuación sea equitativa o igual al RIR A su vez, el RIR posee un poco de RAR Todos conocemos el RAR, un formato para descomprimir archivos Entonces, si vos el RAR lo llevas a un RAR Luego el, perdón, al RAR, estoy escribiendo mal Al RAR Si vos al RAR lo llevas a un RAR Luego el RIR corresponde a un sujeto válido por SUS La ecuación de SUS equivale a Dos puntos SUS igual 5 por 10 dividido 40 Por ende, el resultado del SAS va a ser equivalente al resultado de RAR Entonces, hacemos la ecuación Y acá es cuando abrimos la calculadora 5 por 10 dividido 40 Da 1,25 Más lento me perdí Bueno, Miele, presta atención en la clásica El resultado es 1,25 Creo que le hice para el orto la cuenta Pero bueno, profe me perdí Presten atención en la clásica, carajo Nosotros, a este resultado, tenemos que sumarle un LIL Un LIL, perdón, escriban bien el LIL, gente Porque se escribe L mayúcula y minúscula L mayúcula ¿Ok? Un LIL equivale a dos puntos ¿Con cuánto se prueba? Con uno LIL equivale a 10 por 10 por 50 Dividido y 250 No sé si yo voy a probar Bueno, presten atención en la clase Van a ver cómo van a probar ¿Alguna manera de conseguir ese punto, profe? Hablame a WhatsApp 10 por 50 Dividido 250 2 Entonces, el resultado de LIL es 2 Ok, ahí resolvimos el SUS y el LIL Entonces, como pusimos antes Al resultado tenemos que sumar un LIL O sea, 1,25 más 2 Hacemos la cuenta por las dudas Como hacíamos con la calculadora en secundaria Que hacíamos 2 por 2 por las dudas Hacemos 1,25 más 2 3,25 El resultado final es 3,25 ¿Cómo se calcula el logaritmo de LIL en base de SOS? Bueno, ahora vamos a ver eso ¿Sí? Pero primero tenemos que resolver esto Entonces, el resultado final es 3,25 ¿Pero qué es este 3,25? Bueno, vamos a leer nuevamente Todo lo que escribimos El SAS, más formalmente llamado SIS Es un equivalente promedio al SOS invertido O sea, SOS al cuadrado ¿Pero qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que Si vos sos un poco LIL Luego no te queda tiempo para leerlo Pero vos, al lograr un poco de error Conseguís que la ecuación sea equitativa o igual al RIR O sea, equitativa o igual al RIR A su vez, el RIR posee un poco de RAR Todos conocemos al RAR, un formato para descomprimir archivos Entonces, si vos al RAR lo llevas a un RAR Luego el RIR corresponde a un sujeto valido por SUS La ecuación del SUS equivale a 5 por 10 dividido por 40 Por ende, el resultado del SAS va a ser equivalente al resultado del error Entonces, hacemos la ecuación El resultado es 1,25 Nosotros a este resultado tenemos que sumarle un LIL Un LIL equivale a 10 por 50 dividido por 250 Entonces, el resultado del LIL es 2 El resultado final es 3,25 Volvemos para atrás ¿Qué es ese 3,25? Bueno, este 3,25 es igual a un ANIONIA Sigue todo bien Entonces, ya que tenemos el ANIONIA Con el ANIONIA, en mayúscula el ANIONIA Con el ANIONIA, lo que podemos conseguir es el logaritmo de SUS Bueno, el ANIONIA es 3,25 Entonces, está prohibido comer doritos en clase, hijos de puta Para conseguir el logaritmo de SUS Perdón, de SUS Escriban bien, porque esto va en el examen El SUS es S mayúscula, un minúscula, S mayúscula Así con todos Con el SAS, con el SIS Escriban bien las cosas como son Para conseguir el logaritmo de SUS Hay que dar vuelta la ecuación O sea, si antes tuvimos que multiplicar y luego dividir Ahora tenemos que dividir y luego multiplicar Entonces, con el ANIONIA, ya enfrente Podemos dividirlo por 3,25 Y luego multiplicarlo nuevamente por un ANIONIA ¿Entienden? Es muy fácil Hacemos una cuenta Dividir el ANIONIA por 3,25 No sé qué estoy haciendo, pero les juro que es así Yo lo aprendí así Hay uno y luego multiplicarlo por otro ANIONIA O sea, uno por 3,25 Va, 3,25 Bueno, y el resultado El resultado Nuevamente, estoy escribiendo como el orto Porque la tengo re grande y peluda El resultado nuevamente Es 3,25 Entonces, ¿para qué, hijo, hicimos todo esto? No sé, estoy aburrido Ayuda Necesito medicación Por favor Me estoy muriendo Ella me dejó tirado Solo Moribundo Sin nadie Alrededor Solo me queda Esta clase De si hombres Que no saben Sumar Un lil Con un rar Sin morir En el intento Estoy escribiendo Esto con lágrimas En los ojos Ella no quiso Mi amor Y aún así Sis Con amor Chipo GD El GD es por Green Day No por GD Pero tú sos Adiós Sos nuevamente Bueno Acá finalizó la clase ¿Alguna pregunta? Código de Classroom Bueno Este se durmió en el medio de la prueba En el medio de la cátedra No entiendo ¿Me podrías Explicar Cómo es la ecuación De Pimbi? La ecuación De Pimbi Es más compleja Lo tenemos que dejar Para la próxima Esa Es más compleja Lleva un poco más de sus Falta más ecuaciones Flaco El profe Acá soy yo ¿Le queda claro todo esto? ¿No tiene ninguna duda? Esto lo vamos a guardar En documentos Y le voy a poner El examen Del CIS No, no, no vas a dar ejercicio No Yo no doy ejercicio Ustedes son sus propios ejercicios Prestar atención en clase Esos son los ejercicios Prestar atención Porque pueden estar ¡Ay, un mosquito! Y no prestan atención en la clase